Bueno, ¿verdad? ¡Verdad! Los chicos deben estar... ...germinados. Además, no hay tiempo para hacer reversible el rayo germinador que ustedes dañaron. Gracias, señor. Actúo antes de pensar. Bueno, nos quedaremos dentro del tío el tiempo necesario. Ah, eso me da miedo. Según Tobar, si no crecen en dos horas... Serían en el mundo libremente. Encontraríamos gérmenos por todas partes. ¡Tantos como nuestros ojos pudieran ver! ¡Oh! ¡El mundo libre!